Gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos a la pausa, les decía que la Presidencia de la República, el presidente Luis Abinader, acaba de firmar el decreto 1-24, en el cual regula la publicidad estatal. También estamos esperando, era para las 11 de la mañana, pero normalmente se toma unos minutos de retraso, la rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencia, con relación al resumen, digamos, de la conclusión de lo que es este operativo de Navidad 2023-24, que es precisamente ya lo que corresponde dar el resumen, pero hasta el momento voy a leer lo que teníamos con relación al día de ayer, lo que iba desde el operativo de Año Nuevo, es decir, 31 de diciembre y 1 de enero, pues el COE simplemente había reportado, no simplemente, es sumamente importante, pero el COE había reportado unas 7 personas fallecidas hasta ayer a las 11 de la mañana. Hoy en la mañana no tenemos la actualización de cuánto habría aumentado la cantidad de muertos, pero en el operativo de Navidad Conciencia por la Vida, el boletín número 2, que fue desde el 30 de diciembre hasta el 1 de enero a las 6 de la mañana, había un total de 3,846 asistencias viales realizadas en sentido general. En torno a los datos que sí, que tienen más importancia e impacto en sentido general, tenemos unos 59 accidentes de tránsito registrados, 7 personas fallecieron por accidentes de tránsito, un total de 70 personas fueron afectadas por los accidentes de tránsito, ocurrieron 139 intoxicaciones alcohólicas e intoxicaciones alimentarias ocurrieron 41. De los datos que emite el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el que lidera precisamente este operativo, las provincias donde más se han reportado accidentes de tránsito son Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional, San Cristóbal y Monseñor Noel. Se han atendido, vuelvo y les digo, intoxicaciones alcohólicas y en estas figuran menores de edad de 13 y 17 años de edad, que es lo que el Centro de Operaciones de Emergencia ha informado hasta este minuto. Estos son los datos que corresponden precisamente al boletín número 2. El boletín número 3, que está previsto para que se emita en la mañana de hoy, aún no está disponible, pero lo vamos a esperar hasta tanto las autoridades nos lo compartan o se comience la transmisión en vivo. Otra información también que ha tomado relevancia y ocurrió en el día de ayer, compartimos una fotografía que vamos a pedir que también nos ayuden a colocarla, es el fallecimiento del empresario, el presidente del Grupo Rica, el señor Brache, quien falleció el día de ayer, el primero de enero. El primero de enero, el Grupo Rica informó de la muerte del señor Brache, que como ustedes conocen es un empresario del Grupo Rica, el fundador del Grupo Rica, que empezó en los años 1966 uno de los principales grupos económicos de la República Dominicana y por lo cual las autoridades, el Grupo Rica de manera muy específica ha informado y ha dado los datos de su deceso. El señor Brache, además también fue médico, si bien dejó el ejercicio de la medicina para dedicarse a sus empresas, él también fue médico. Y el presidente de la República, antes de que se diera a conocer, otra información también, ya podemos bajar acá, que tiene enlutado, a la clase política y al gobierno en sentido general, es el fallecimiento del embajador en Canadá. Él murió el pasado 24 de diciembre y por lo cual el presidente de la República también declaró duelo nacional para este 3 de enero. El presidente Abenader decretó el duelo nacional por la muerte del embajador Danesberg Castellano, quien se encontraba en Canadá, era el embajador en Canadá, pero tiene un historial desde el año 2006, siendo embajador por la República Dominicana en diferentes partes del mundo y que la clase política había también manifestado su pesar por su deceso ocurrido en diciembre, pero hasta el día de hoy es que la presidencia de la República dio a conocer el decreto. El decreto fue firmado, de hecho, el 24 de diciembre, de acuerdo a los datos que aquí encuentro de la información que mandó la presidencia de la República. El decreto fue el decreto 658-23 de fecha 24 de diciembre por el fallecimiento del embajador castellano, quien se encontraba en Canadá. Esta es la información de presidencia que lo unimos con estos datos muy penosos que el Centro de Operaciones de Emergencia hasta el día de ayer, vuelvo y les digo, a las 11 de la mañana cuando emitieron el reporte del COVID, teníamos un total de 7 fallecidos en una cantidad de accidentes de tránsito donde nuevamente el monto es encabezado por las motocicletas. El caso de las motocicletas ya es parte de lo que uno comenta en el día a día de lo que es este reporte que emite el Centro de Operaciones de Emergencia por las características que tiene precisamente la movilidad y el tránsito en la República Dominicana. Me informan que ya tenemos en vivo la transmisión de la rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencia para dar lo que es el tercer boletín de este operativo de Navidad por la Vida correspondiente 2023-2024. Pasamos entonces con el Centro de Operaciones de Emergencia, señor director. Transitaron durante la suerte de Navidad y Año Nuevo por las diferentes autopistas y carreteras del país. Asistencia viales realizada, 8,176. Asistencias médicas realizadas, 5,154. Total de asistencias al público, 13,330. Antes de darle continuo al boletín, quiero desearle a ustedes, los comunicadores y al país, en sentido general, nuestras felicitaciones por la llegada de un nuevo año. Quiero desearles salud a ustedes y a la población. Pasemos una vez porque ayer en la cobertura habían pocos, hoy estamos completos. Entonces, ustedes que siempre se esfuerzan por estar acá, agradecidos. Asistencia durante la segunda fase. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, realizó el proceso de inspección de 293 intersecciones semaforizadas y se mantuvo el monitoreo de las entradas y salidas del gran santo domingo. Se solucionaron 62 averías en el sistema. Y así mismo se realizaron 82 optimizaciones y gestiones de tráfico para garantizar la operación eficiente del mismo durante el periodo del operativo. Por otro lado, en total se emitieron 18,341 permisos para el transporte de carga. Se realizaron inspecciones técnicas vehiculares visuales a 3,824 unidades de transporte público de pasajeros interurbano en distintas terminales a nivel nacional. En operativos donde se ordenó la sustitución y o reparación de 467 neumáticos, 623 luces, 805 cristales rotos o faltantes y 189 retrovisores. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de IGC realizó 16,448 fiscalizaciones por distintas faltas a la Ley 63.17 dentro de las que se destacan 4,919 por transitar sin el casco, 1,616 por violar la luz roja, 963 por exceso de velocidad y 1,030 por transitar sin cinturón, 1,278 por licencia vencida, 371 por uso del celular y 252 por transitar en vía contraria. A la vez se retuvieron 77 vehículos livianos, 926 motocicletas y 254 vehículos pesados por transitar sin permiso. Además se realizaron 5,543 asistencias viales a ciudadanos. La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se realizó 2,533 asistencias viales las cuales consitieron en seguridad ciudadana, rescates, asistencias médicas, cambio de gomas, combustibles, remolques, asistencia médica, entre otras actividades en autopista, calles y avenidas. La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Hospitalarias, DAE, informa que dentro del periodo operacional realizó 1,529 asistencias de salud. El Servicio Nacional de Salud informa que en los hospitales de la República de Salud, en función de las variables del operativo, se atendieron 2,489 personas, además de 811 por otras causas, por un total de 3,307 atenciones en salud. La Defensa Civil realizó 31 atenciones en salud consistentes en emergencias domésticas, tomas de presión, cefalea, cura y despachos de accidentes leves, entre otras. Asimismo, se instalaron varios hospitales de campaña y se realizaron señales de reducción de velocidad y uso del cinturón de seguridad, además del bandero preventivo. La Cruz Uruguaya Dominicana realizó 5 atenciones en salud consistentes en despachos de accidentes y otras. La Unión Nacional de Bomberos realizó 109 asistencias de salud. En los comentarios tenemos lo siguiente. En la segunda fase, durante el operativo en autopistas y carreteras, calles y avenidas, se registraron 122 accidentes de tránsito, de lo cual 78 involucraron motocicletas, 28 vehículos livianos, 3 minibus, 10 atropellamientos y 3 vehículos no especificados, registrándose 9 personas, perdón, 19 personas fallecidas. Este total de fallecidos, 9 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 10 fuera del mismo, involucrando un vehículo liviano, 5 atropellados y 13 por motocicletas. Se atendieron 425 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 30 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. También se atendieron 75 personas por intoxicación alimentaria. Entonces, en el resumen, están contenidas la primera fase y la segunda fase, que es lo que le acabo de señalar. Están las comparaciones también, con respecto a los años... ...2023, y también lo que ocurrió ahora en este asueto de Año Nuevo. Entonces, si tienen alguna inquietud, antes de irnos a las inquietudes, déjeme darle esta estadística. Las provincias que más casos registraron fueron provincias de Santo Domingo, con 19.18%, el Distrito Nacional 6.4%, Puerto Plata 6.4%, Santiago 6.4%, San Cristóbal 5.2% y San Pedro de Macorís 5.2%. La mayoría de eventos registrados ocurrieron entre las 12 de la medianoche y las 5.59 de la tarde también. Perdón. La mayoría de eventos registrados ocurrieron entre las 12 de la medianoche y las 5.59, para un 32%, y desde las 6 p.m. hasta las 12 de la madrugada, un 31%. Y desde las 6 a.m. hasta las 11.59 de la mañana, un 21.4%. De la totalidad de fallecidos, los 38 fallecidos, y fuera del operativo, 27 fueron por motocicleta, para un 71%, y 7 por atropellamiento y 4 vehículos livianos. En esta estadística quiero dar las gracias a los ministerios administrativos de la Presidencia de Defensa, de Turismo, de Interior y Policía, de Salud Pública y de Obras Públicas, y de Comunicaciones. Además, la Procuraduría General de la República, la Dirección de Estrategia de Comunicación Gubernamental, DECON, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, la Policía Nacional, el Plan Social de la Presidencia, la Defensa Civil, los Comedores Económicos, el Servicio Nacional de Salud, RITUR, SECON, INAI, PINACI, 911, 911, ONSA, Broncosubidor, PROMESE, OPTI, La Cruz Roja, la Comisión Militar y Provincial del Ministerio de Obras Públicas, los Cuerpos de Bomberos, CER TV, los Radios Aficionados, en Talvisión, Altís y el Banco Popular. Así que, antes de la pregunta, permítame leerle, que todavía continuamos con una alerta verde para María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermana Mirabal, Puerto Plata y Montecriste. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas, no descuidarse, estar en contacto con nosotros a través del 911, a través del 809-472-0909, y también pueden accesar a mi celular en caso de que no tengan contacto con alguna entidad, 809-773-4447 para cualquier inquietud. ¿Alguna pregunta en la sala? Use el micrófono, por favor. Al Alberto de la Rosa, del periódico Diario Libre. Yo quisiera preguntarle al general... Ya acaban de escuchar el tercer y último boletín de esta fase del operativo de Navidad del Centro de Operaciones de Emergencia. Un resumen consolidado de la cantidad de fallecidos son 18, es decir, el total de muertos desde el 30 de diciembre al 1 de enero del 2024. Este es el consolidado entre el 23 de diciembre, que fue la primera fase del operativo de Navidad, 23 de diciembre al 25, correspondiente a la etapa de Navidad, y luego para Año Nuevo, 30 de diciembre al 1 de enero, en ambas fases han reportado 9 fallecidos en esos dos periodos, lo que en total hace que sean 18 personas. Los afectados por accidentes de tránsito, en sentido consolidado, son 290. Los intoxicados 763, intoxicados por alcohol. Los intoxicados por alimentos son 173. Y el total de accidentes registrados son 247. En estas dos fases del operativo de Navidad y Año Nuevo correspondiente a este 2023 y 2024. Con esto, señor director, hacemos nuestra siguiente pausa. Al regreso tenemos más.